En su segmento Salud al Día, el traumatólogo José Lio Santo nos habla acerca de la articulación femoropatelar. Veamos. Hola queridos amigos, hoy en el segmento de salud, Explorando mi Tierra, Manaví, vamos a topar un tema muy importante como es el síndrome femoropatelar. Esta es una patología que se presenta con mucha frecuencia acá en nuestra población, puede afectar tanto al sexo masculino como al femenino y con una predominancia ligeramente mayor sobre el sexo femenino. Se lo define como un dolor a nivel de la parte anterior de la rodilla en la articulación femoropatelar, que no es más que la unión de un hueso que se conoce como rótula o patela con el surco troclear, que es la parte más distal del fémur. Entonces, esta sintomatología que genera este problema por esta movilidad anormal va a generar este tipo de molestia como es el dolor a nivel de la rodilla. Se han generado muchas causas o fisiopatológicamente está demostrado que puede estar generado por modificaciones, ya sean bioquímicas o modificaciones físicas. Las más estudiadas han sido las modificaciones físicas. Dentro de estas están las alteraciones a nivel muscular, donde puede existir ya sea una contractura o una debilidad de los músculos del muslo, que son los que permiten el movimiento a nivel de la rodilla. En otras de las causas se describe la altura de la rótula, es decir, pacientes que tengan una rótula muy alta o muy baja. También se describen las desalineaciones de miembros inferiores, que se conocen como genuvalgo o genovaro. Están también las alteraciones en la forma de la rótula o del surco troclear, que es una patología que pueden hacer con el paciente. Y asimismo también están asociados problemas a nivel de la columna o a nivel de la articulación del tobillo. Entonces todas estas alteraciones lo que finalmente van a hacer es que la rótula se desplace lateralmente y generen una hiperpresión a nivel de la articulación. Los síntomas y signos que se van a generar son principalmente el dolor asociado a una crepitación que el paciente puede sentir en los diferentes grados de movilidad de la rodilla, sumado a una sensación de hinchazón, de rigidez o de debilidad de la rodilla. Entonces todas estas manifestaciones pueden incrementarse, incluso con ciertos movimientos, actividades que el paciente puede hacer, como correr, saltar, la posición en cuclillas, bajar gradas, estar mucho tiempo sentado. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Generalmente nos basamos en una adecuada historia clínica, donde hacemos un recuento de todos los hallazgos, intervenciones, fracturas, traumatismos previos que haya tenido el paciente, sumado a un examen físico riguroso. Tomamos de la mano también de los estudios de imágenes, donde solicitamos radiografías básicas, pueden ser también radiografías con proyecciones especiales, y en ciertos pacientes que necesiten también otros estudios más avanzados, como una tomografía o una resonancia magnética. Esto sobre todo para descartar otros problemas que pueden simular esta patología, como son las artritis, las tendinitis, las bursitis o los tumores óseos. El tratamiento está enfocado básicamente en mejorar el dolor. Si un paciente está en una fase aguda, el tratamiento consiste en dar reposo, hielo local, medicamentos y fisioterapia. En pacientes que ya superan esta fase, está la fase de redactación, donde además de todas las medidas anteriormente mencionadas, el paciente se somete a un esquema de ejercicios, donde tiene que hacer ejercicios de relajación y de fortalecimiento de los músculos, utilizar ciertos dispositivos ortopédicos, como vendas, rodilleras, y entre otros dispositivos que van a ayudar finalmente a mejorar la sintomatología. Y aquellos pacientes que son renuentes al tratamiento son los que van a terminar en una cirugía, como una artroscopía o cirugías de realineación. Bueno, la recomendación en este caso sería que los pacientes que tengan un dolor persistente a nivel de la rodilla acudan de inmediato a la valoración médica. Y en este caso, que sean remitidos al especialista para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Muchas gracias igual por el espacio que se ha generado hoy para hacer conocer acerca de estos problemas de salud. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias.